¡Vamos! ¡Voginacia! ¡Voginacia todavía! Juega el Lobo en la Paternale, estamos en el estadio. Ya llegan los jugadores, te vamos a mostrar todo en las redes del club. ¿Cómo está la cancha? Muy bueno. ¿Y el farrecito? También, muy bueno. Me acompaña Lu, que es la nutricionista del plantel. Está todo balanceado. Todo balanceado. ¿Están bien alimentados? Están muy bien nutridos. ¿Tienen fuerza? Tienen fuerza. ¿Hoy vamos a ganar? Hoy vamos a ganar. ¡Vámonos ahorita! Caminando por el estadio también me encuentro con Magui, que va a estar haciendo cobertura. ¿Cómo anda, Magui? ¿Qué haces? Si estamos haciendo las coberturas acá en el Diego Armando Maradona, que está divino, me toca el otro lado, me toca el local, el arcovino, pero le mando un beso muy grande, muy grande, y a toda la gente del Novo. Éxito. Le Facundo, ¿de dónde ves los partidos, Facundo? Hoy me toca de una cabina o para allá. Si no, están las cámaras. ¿Siempre estás en lo más alto de los estadios? En lo más alto. ¿En lo que ganamos hoy? Obvio. ¡Vámonos ahorita! Señoras y señores, como en cada cancha, nuestra fotógrafa estrella, Eva Pardo. ¡Hola! Nuestro C.M. es Bruno, que se encuentra ahí sin papuito. ¿Cómo va? ¡Vámonos ahorita! Editando sin parar para que ustedes, en la red del Lobo, puedan ver todo. ¡Vámonos ahorita! ¡Soldano! ¡Ah! Un saludo para Soldano ahí. Se espera mucha pirotecnia para la salida del bicho del Lobo en la Paternambia. ¡Vámonos ahorita! 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 ¿Cómo lo sabían? ¡Adiviné! ¡Adiviné! ¡Vamos, Ginasia! ¡Vamos, Ginasia! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Ginasia! ¿Y esa cabeza? Increíble, la verdad, hoy no sé si voy a dormir, te digo. Hacerla acá es algo único, así que nada, es una alegría para la gente que se lo merece. ¡Aguantenlo! ¡Vamos! ¿Vos estás loco? No. ¿Qué hiciste? ¿Y el tercero casi? El tercero no pudo entrar. Lo importante es que ganamos y le demos una alegría a la gente que tanto necesitaba. ¿Contento? ¡Vamos, Lobo! ¡Vamos, Lobo! ¡Vamos! ¡Vamos!